Bueno, el día de ayer, siendo las 22.30 horas más aproximadamente, ingresan a la estación de servicio dos personas a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, uno tenía un casco, el otro tenía una capucha. Se dirige hasta el sector del surtidor y efectúan detonaciones de armas de fuego contra el vidrio del mini-shop. A posterior se dan a la fuga y antes de retirarse tiran una nota en la cual afirman los rosarinos y hace una alusión al futbolista Di María. A posterior nosotros secuestramos una moto que puede llegar a tener relación con este hecho en Flamarion y las vías del ferrocarril. Esa moto tenía un pedido de secuestro por haber sido sustraída en fecha del 26 del corriente mes. ¿Cuántos fueron los disparos y de qué calibre? Tenemos dos vainas hervidas, pero tenemos cuatro impactos que están en la virilera acá del mini-shop. ¿Tienen alguna hipótesis sobre esto? ¿Quizás es un amedrentamiento utilizando la figura de Angelito Di María? Estamos trabajando varias hipótesis con el fiscal Carbone a fin de determinar cuál es el motivo del que hicieron este hecho. ¿Qué vinculación podría tener con lo que ocurrió en el Torito justamente en la jornada de ayer? Bueno, también estamos en materia de investigación en cuanto a tratar de determinar si ese hecho tiene relación con este hecho. ¿Con la familia de María? No, no, hasta el momento no hemos hablado con la familia de María. Respecto a las personas que estaban en el interior del multi-shop, ¿qué tipo de situación vivían? Se habla de un roce de bala. No tenemos ninguna persona herida y por supuesto la conmoción lógica de esta característica, de este tipo de hecho. ¿Sólo se pudo secuestrar el rodado? ¿No hubo hasta el momento por lo menos personas detenidas? No tenemos personas detenidas, estamos trabajando en todo lo que refiere al mecanismo de este tipo de hecho, en lo que refiere al relevamiento de cámaras públicas, privadas, de este sector inclusive, y estamos trabajando sobre eso. ¿Hay cámaras de seguridad en la estación y en los alrededores también? Exactamente, hay cámaras en los alrededores, inclusive acá en la estación de servicio, que nos pueden llegar a dar información importante.